En las últimas décadas, con las mejoras en la tecnología de filmación, también se ha intentado superar cuáles eran los estándares anteriores de velocidad de filmación. Y esto ha llevado a numerosos experimentos con más o menos fortuna. La mayoría de ellos no muy buena fortuna comercial, aunque a lo mejor sí han tenido éxito en aquello que pretendían en primera instancia. Lo interesante es que hay una gran cantidad de cineastas que están intentando buscar una manera de contar historias que sean más inmersivas para el espectador y eso significa adaptarse más a aquellas cadencias de imágenes por segundo que el cerebro humano requiere para procesar imágenes en movimiento y luz sin parpadeo, luz constante. Ahora que sabemos lo que contamos en el primer capítulo de esta serie, ahora que conocemos exactamente que hay una serie de bandas eléctricas que funcionan de distinta forma, que en la banda gamma probablemente podemos llegar hasta las 200 imágenes por segundo y que, debido a las limitaciones que hay tanto en los conos como en los bastones, en estos fotorreceptores, rondaríamos una percepción, un límite de percepción en el cerebro máximo de 120 fotogramas por segundo, se intenta alcanzar velocidades superiores o incluso llegar a esta última. Como veremos más adelante, muy muy recientemente se ha descubierto que el famoso límite de 120 fotogramas por segundo, ese límite perceptual máximo que se supone que es el que marcan los conos, tampoco es real y fiable. O sea que no sabemos a día de hoy exactamente qué cantidad de imágenes por segundo es capaz de procesar el cerebro humano, pero hablaremos de ello un poco más adelante en este mismo capítulo. Vamos a ver, insisto, qué tipos de experimentos se han realizado con velocidades superiores y cuál ha sido el resultado. En películas cinematográficas sí que se ha intentado en muchas ocasiones utilizar velocidades diferentes a las que habíamos utilizado como estándares hasta ahora y de hecho hubo un sistema en los años 80 llamado Show Scan, desarrollado por Douglas Trumbull, que tuvo cierto éxito y que se utilizó en algunas películas de manera experimental llegando hasta 96 fotogramas por segundo, pero eso de eso hablaremos un poquito más adelante cuando volvamos a hablar de Trumbull, porque este hombre vuelve una y otra vez cuando hablamos de altas velocidades a salir a la palestra. En captación digital el primer experimento masivo sin duda fue la realización de la trilogía del Hobbit por parte de Peter Jackson a una cadencia de 48 fotogramas por segundo combinándolo con 3d y 4k. Este experimento fue recibido de manera muy mala por el público por los siguientes motivos. El primer motivo es probablemente cultural, estamos educados no solo en el lenguaje cinematográfico sino en la cadencia en el estándar del cine sonoro, el tradicional de 24 fotogramas por segundo y asociamos esos 24 fotogramas por segundo con el filage, el arrastre que tienen esos 24 fotogramas por segundo con la imagen cinematográfica por excelencia y por lo tanto con la imagen de calidad. De modo que cuando vemos una imagen ligeramente distinta con una densidad diferente con una cadencia distinta lo asociamos con otras cosas que no nos interesan tanto como por ejemplo el vídeo casero y este es el problema cultural que podría haber detrás del rechazo a cadencias superiores a 24 fotogramas por segundo. Además este aumento de número de fotogramas por segundo también implica que está llegando más información al cerebro del espectador. Cuando nos llega más información somos capaces de detectar alguna cosa falsa con mayor facilidad. Dígase vestuario decorado todo este tipo de cosas. En el momento por ejemplo en que se pasó de la filmación digital estándar a la filmación en alta definición los primeros que se dieron cuenta de este problema fueron los departamentos de arte de vestuario de maquillaje y de peluquería porque una serie de cosas que antes no llamaban la atención cantaban muchísimo ahora para el espectador. El vestuario no podía hacerse con materiales y era una película de época no podía hacerse con materiales actuales. Se podía hacer con la manera de elaborar la ropa que tenemos a día de hoy pero tenía que ser con materiales de la época o si no al espectador le parecía falsa. El maquillaje en alta definición y en ultra alta definición requiere que utilicemos aerógrafo porque las pinceladas antiguas se notan mucho y esto cuando se mete además una cadencia de fotogramas por segundo mayor se exacerba más. Evidentemente en el departamento de arte pues todo lo que son decorados de entre comillas cartón piedra cantan muchísimo y aquí no podemos decir que la trilogía del hobbit fuera precisamente un éxito así que ese sería el segundo motivo por el cual el público la rechazó de manera bastante importante. Por último resulta plausible al menos sobre el papel pensar que como el proyecto se ha quedado a mitad de camino puesto que como hemos visto a la hora de ver cómo el cerebro humano percibe el movimiento pues 48 fotogramas por segundo pueden no ser suficientes. Lo podríamos definir como ni chicha ni limoná. No se quedan ni con la cadencia tradicional a la que estamos adaptados y acostumbrados culturalmente ni la cadencia a la que supuestamente puede llegar el límite perceptual cerebral. Por lo tanto 48 fotogramas por segundo ya digo está ahí en tierra de nadie y no convence a nadie. Así que probablemente esa fuera la tercera causa del fracaso del experimento de los 48 fotogramas por segundo en 4K y 3D con la trilogía del hobbit. Pero veamos ahora otra serie de experimentos que tampoco han terminado de cuajar y cuál podría haber sido la causa en estos otros experimentos. Otro gran promotor del uso de velocidades superiores a las tradicionales en la filmación cinematográfica es obviamente James Cameron al que le apasiona todo este tipo de pequeños truquitos técnicos para conseguir que películas sin guión alguno funcionen bien en taquilla. Bien pues obviamente como quiere terminar en algún momento en el momento en que estamos grabando este vídeo esto todavía no ha ocurrido está en plena filmación aún pero igual si veis esto en 2436 ya ha terminado su tetralogía de avatar no sabemos por qué hacía falta pero ahí está y bueno ahora mismo mientras estamos filmando él también está filmando las tres partes que faltan está rodando con sony venis y está adoptando un estándar de 4k 3d y 60 fotogramas por segundo Cameron está convencido por lo tanto de que la velocidad idónea que hay que alcanzar es 60 fotogramas por segundo para llegar a este a esta banda eléctrica que decíamos antes que corresponde a el estado beta en el electroencefalograma es decir aproximadamente insisto 60 imágenes por segundo de límite perceptual si bien como veremos inmediatamente después de hablar de él los nuevos experimentos al respecto determinan que en realidad 60 no es el límite y que puede quedarse también corto es una lástima pero es lo que pasa cuando te pasas 43 mil años rodando algo que igual cuando terminas la tecnología ya quedado obsoleta que le vamos a hacer douglas trumbull es probablemente la persona que más tiempo le ha dedicado en los últimos 40 o 50 años a las altas velocidades de filmación de hecho ya tenía este empeño mucho antes en su carrera trumbull es el responsable de los efectos visuales de algunas de las películas de ciencia ficción más conocidas de la historia como por ejemplo 2001 o blade runner el primero entonces en el momento en que él desarrolla un sistema llamado show scan a mediados de los 80 para conseguir velocidades de al menos 60 fotogramas por segundo y en alguna ocasión incluso se alcanzaron 96 fotogramas por segundo decidió dar el salto a la dirección y lo hizo con una película bastante estimable que se llama operación brainstorm que no sé si alguien recuerda a día de hoy pero que no estaba nada mal tenía la financiación gracias a que había una estrella en la película la protagonista de la película era natalie wood que aunque en ese momento ya estaba en horas bajas pues obviamente era una estrella suficientemente importante como para ayudar con la financiación y también actuaba christopher workin y una serie de actores bastante buenos importantes y demás el por qué cuento todo esto cuento todo esto porque el show scan se fue un poquito al traste gracias a que esa película no pudo estrenarse en la cadencia originalmente planteada por tránsito es decir no se pudo proyectar finalmente a 60 fotogramas por segundo porque la financiación falló y la financiación falló porque a natalie wood no se le ocurrió otra cosa que ahogarse en mitad del rodaje y morirse así que se quedaron sin estrella la película se tuvo que cortar de nuevo y hubo gran problema con la financiera y bla 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 en fin la cosa terminó en 24 fotogramas por segundo de modo que nunca supimos cómo podría haberse visto operación brainstorm de verdad con el sistema de tramway pero lejos de amilanarse el hombre ha continuado con su historia y con los sistemas de captación digital volvió al ataque su sistema actual tanto de grabación como de proyección abarca resoluciones de 4k y 8k en 3d y hasta 120 fotogramas por segundo de medias tintas nada trombol va a por todas una cosa tremenda y esto se hace no se proyecta luego sobre una pantalla ligeramente curvada el sistema de trombol que de momento sólo se ha utilizado para un cortometraje llamado y ufo talk que funciona bastante bien en el tiempo que dura la verdad que la percepción es bastante adecuada hay una inmersión muy grande pero el problema es que solamente se utilizaría para un público de aproximadamente 40 personas insisto según trombol el sistema está desarrollado para ser perfectamente rentable con ese número de asistentes a salas no sé exactamente cuántas salas de 40 personas puede tener un exhibidor y cuántas paredes de pladur nuevas habría que hacer para que eso funcionara y si las hiciera de pladur vendrían logo los de dolby atmos y se meterían contigo los de clare en fin el tema es complejo han pasado bastantes años desde que presentó el sistema ya han pasado más de cinco años y no ha pasado gran cosa con él es verdad que cuando acudes a su estudio en nueva york y te enseña todo el tema y ves la pantalla curva y cómo funciona todo dices funciona muy bien maravilloso bla 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 pero evidentemente nosotros no vamos a producirle nada y parece que nadie más entonces hay que decir en su favor que hay dos cosas la vida que insiste en seguir una hablar de sí mismo le encanta y la segunda es este tema de las altas velocidades está tan absolutamente convencido de las probabilidades del sistema que va a seguir hasta que se muera tranquilamente no sabemos ya digo si funcionará o no realmente el experimento masivo que más ha incidido en utilizar este tipo de cadencia los 120 fotogramas por segundo no ha venido por parte de trambol sino por parte curiosamente de an lee el director taiwanés está obsesionado con que la naturaleza abstracta del cine en realidad es la mejor manera de narrar las emociones humanas y la verdad es que lo ha demostrado bastante durante su filmografía y según cuenta se encontró con un problema serio a la hora de hacer la vida de pi como necesitaba según dice una dimensión extra para narrar la parte filosófica de la película y decidió hacerla en 3d el resultado según él mismo dice aunque a mí personalmente es una peli que me parece que está muy bien hecha es que apenas sobrevivió al rodaje bueno claudio miranda no opina lo mismo pero vale la idea es que una vez que hizo esto se dio cuenta de las grandes limitaciones que tiene rodar en 3d si sigues manteniendo la cadencia de 24 fotogramas por segundo al tratarse de una experiencia mucho más inmersiva que el 2d necesitas mayor información por segundo para que esta experiencia no sea un chasco esta es la teoría al menos del i y efectivamente la combinación del 3d con imágenes de alta resolución suele provocar a 24 fotogramas por segundo un parpadeo un estrobo bastante molesto un parpadeo que desaparece en el momento en que se alcanzan siempre que tengas una resolución tan alta al menos los 100 fotogramas por segundo es decir que podríamos estar hablando de que en determinado tipo de películas en determinado tipo de proyectos que requieren ya digo una situación mucho más inmersiva para el espectador final la alta velocidad podría no ser una opción más sino probablemente una necesidad para que la experiencia fuera suficientemente agradable en las salas de cine a diferencia de los proyectos anteriores de los que hemos hablado en este capítulo el de ang lee es una película bastante intimista de presupuesto medio y sólo 47 días de rodaje que se llama billy lynx long half time walk pues bien la diferencia ya digo de las anteriores aquí se intentó llegar desde el principio a cadencias mucho más altas aunque se había previsto trabajar con una parte final de 2k y 60 fotogramas por segundo sí que se esperaba rodar desde el principio en 120 fotogramas por segundo en cámara y luego adaptarlo a 60 fotogramas por segundo para la copia final sin embargo una semana antes de que terminara la preproducción llegaron dos proyectores mirage de christie 4k y que permitían 120 fotogramas por segundo y cuando ang lee vio las imágenes se dio cuenta de que no había marcha atrás y de que quería hacer la peli a 120 fotogramas por segundo mucho más interesante todavía convenció a los ejecutivos de sony pictures para que le apoyaran esto y se filmara así los resultados de la película aunque tampoco ha sido ningún éxito y sólo la hemos podido ver en dos sitios a nivel mundial en las condiciones en las que se supone que se debe ver es decir en 4k 3d hdr y 120 fotogramas por segundo de proyección si es verdad que nos ha aportado gran cantidad de datos muy valiosos para saber cómo hay que rodar o qué cosas hay que evitar a la hora de llevar a cabo estos proyectos desde el punto de vista artístico no tanto tecnológico la cantidad de información que llega el espectador es tan enorme y además somos tan capaces de procesarla que realmente llama mucho la atención cualquier pequeño detalle para empezar se tuvo que eliminar por completo el maquillaje ya ni siquiera aerógrafo sino que directamente ningún actor pudo llevar maquillaje no hubo manera de evitar que se notara cuando se combinaron todas las tecnologías era necesario el propio alí contaba que tuvo que poner piedras cuando los jambis militares pasaban por ciertas carreteras que de supuestamente irak para que saltaran y se vieran los saltos y se notaran el rostro de los actores porque si no no era creíble que esa carretera no tuviera baches lo mismo ocurrió con el retroceso de las armas había un gran problema en la producción porque se notaba demasiado falso que las balas de fogueo no tuvieran retroceso y aunque los actores imitarán el retroceso cantaba es decir hay una gran cantidad de cosas que de repente somos capaces de percibir que en una película a 24 fotogramas por segundo no nos importan en absoluto incluso lee ha especificado que tuvo que cambiar por completo la dirección de actores porque cualquier mínima actuación parecía una sobre actuación de modo que en vez de darle una dirección a cada uno de los actores principales tuvo que darle cinco diferentes para que sintieran la misma contradicción del personaje y de esta manera escapar un poco es verdad que a la hora de ver la película en esas condiciones hay algún secundario que te saca de la película completamente por culpa de esto porque dices uy de repente viene una persona que está actuando es decir que las implicaciones en la narrativa de estos avances tecnológicos son esenciales y todavía estamos en pañales a la hora de conocer cuáles son la iluminación también se ve afectada por el formato de captura ya que para evitar el parpadeo hay que trabajar con un ángulo de obturación de 359 360 grados es decir completamente abierto eso implica que tienes que necesitar muchísima más luz pierdes tres stops y medio con respecto a aquello a lo que estamos acostumbrados trabajando a 172 con 8 180 grados pues bien perdiendo tres stops y medio ya digo hay que iluminar con mucha más intensidad pero también de forma muchísimo más natural porque si no se notaría eso implica además que no puedes hacer planos demasiado cortos cambia totalmente la puesta en escena la planificación y la narrativa de la historia que vas a contar tanto para los equipos de cámara como para los de postproducción la cosa tampoco es demasiado sencilla estamos hablando en primer lugar de que rodar en 3d es como cargar con una nevera ya que tienes que llevar dos grandes cámaras con un rig de espejo etcétera 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 pues bien el foquista necesitaba trabajar con elementos que no eran exactamente los elementos que va a ver el espectador en la situación final él sólo contaba y democracias con un monitor de 2k a 60 fotogramas por segundo pero tiene que estar reaccionando para el doble de velocidad y tiene que anticiparse a la latencia que tiene ese monitor a la mitad de velocidad de modo que esta era una complicación importante que tuvieron que ir solventando poco a poco insisto sólo fueron 47 días de rodaje y los actores también se tuvieron que adaptar obviamente a toda esta nueva situación y los operadores de cámara pues moverse en situaciones muy distintas porque cada movimiento que fuera demasiado fluido podía quedar como muy artificial no te permitía meterte en la historia en postproducción lo más importante quizá era el tema de la edición el montaje significa montar de esta manera y recibir mucha más información que necesitas a lo mejor uno o dos segundos más en un plano cuando estás transmitiendo una secuencia más cerrada de un actor o al revés cuando tienes a un actor que no lo ha hecho también al que se nota que está actuando hay que cortar un segundito o dos antes de manera que el propio montador ha contado que necesitó cambiar completamente sus cadencias habituales de corte en el montaje y todo esto además llevó a una serie de experimentos previos que han tirado por tierra todo lo que hemos contado en artículos anteriores los experimentos llegaron a la conclusión de que como mínimo el ser humano es capaz de percibir frecuencias de hasta 800 hercios en las imágenes el límite perceptual estaría en 800 hercios o más es decir estaríamos hablando de una equivalencia de aproximadamente 1600 fotogramas por segundo y no sabemos absolutamente nada de a dónde nos puede llevar todo esto de modo que es un campo completamente abierto pero ayudaría que tuviéramos la mente también tan abierta como el campo porque si nos dedicamos única y exclusivamente a criticar todo aquello que no viene a 24 fotogramas por segundo pues puede que nunca lleguemos a avanzar no ocurre nada porque no todas las películas van a tener que hacerse de esta manera con una cadencia muy grande donde ponemos el límite 8k hdr 3d y 240 fotogramas por segundo o más es decir no sabemos realmente a dónde nos va a llevar es cierto que hay una serie de películas que se podrían beneficiar de este tipo de trabajo y hay otras que no lo necesitan en absoluto con lo cual el 24 fotogramas por segundo y trabajando como se ha trabajado siempre dudo mucho que vaya a desaparecer en absoluto y por último una de las cosas más importantes que se aprendieron gracias al experimento de angli y que siempre se habían planteado era si sería posible trabajar dependiendo de la secuencia en la que vayamos a estar lo que vayamos a estar contando en esa secuencia a distintas cadencias es decir pues tenemos una secuencia de dos personas hablando un plano contra plano y lo hacemos a 24 fotogramas por segundo de repente tenemos una escena de una persecución y lo hacemos a 60 fotogramas por segundo choca el coche contra alguien en una situación de riesgo muy grave 120 fotogramas por segundo volvemos a tener otra conversación en el hospital después del accidente y son 24 fotogramas por segundo otra vez es factible hacer esto funciona implicaría una mayor inmersión del espectador en la historia y aquí hemos de decir que los experimentos nos han tirado por tierra toda la teoría porque lo que ocurrió fue lo siguiente se sometió a una serie de observadores a misma secuencia de esta película a 24 fotogramas por segundo a todos les parecía bien luego lo subieron a 48 la gente se adaptó rápido lo subieron a 60 y lo subieron a 120 fotogramas por segundo mientras las diferencias fueron de su vida no hubo demasiado problema pero en el momento en que después de estar a 120 fotogramas por segundo o incluso a 60 se pasó de nuevo a los 24 fotogramas por segundo de las mismas secuencias que los espectadores habían visto al principio del experimento nadie soportaba lo que estaba viendo a todo el mundo le parecía una porquería las imágenes a 24 fotogramas por segundo después de estar 20 30 segundos viendo 120 o un minuto de modo que no se puede no se puede jugar con la percepción humana y hacer como parece ser que percibimos los propios humanos un cambio de velocidad según la situación en la que estemos porque la gente en el momento en que volvemos a bajar la cadencia no lo aguanta no lo aguanta canta muchísimo no le gusta es irreal bla 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 o sea todo aquello de lo que acusamos a las altas velocidades le pasa a la velocidad que lleva estando estandarizada toda la vida en el momento en que cambiamos a ella después de haber estado a una velocidad alta durante un cierto periodo de tiempo la percepción humana es algo más que las matemáticas puras y duras y la física tiene unos límites que todavía no conocemos por eso es muy interesante saber hacia dónde irá este mundo pero tenemos que seguir y continuar experimentando será cierto como dice alí que en un primer momento las películas tienen que ser películas relativamente intimistas y actuales para que no cante demasiado la dirección de arte que sería quizá el problema de lo que había ocurrido con el hobby no lo sabemos la verdad es que no lo sabemos pero lo que conocemos es todo aquello que he podido contar en estos capítulos sobre las velocidades de filmación sabemos en resumidas cuentas de dónde vienen sabemos aunque sea erróneamente en principio por los cálculos de edison cuál es el motivo de que existan los estándares actuales y sabemos hacia dónde nos podría llevar esto pero no sabemos cuál es el final del camino